¿Por qué por lo menos el transporte público no puede bloquear la privacidad de esta publicidad que está haciendo TVN? Por lo menos varios, varios. ¿Por qué la televisión no dice nada? ¿Por qué el transporte está haciendo nada? ¿Por qué nadie dice nada? Porque está aceptando algo irregular. Yo ya lo vi por lo menos Uber si está irregular también. ¿Por qué está dejando pasar la publicidad por TVN? ¿Quiere uno viajar por lo menos viajar? Dice ya, Didi puede viajar. Entonces yo por lo menos no entiendo qué sentido ese tiene. Por lo menos ¿por qué me está quitando? Yo no vengo a robar aquí, vengo a trabajar. Por lo menos tengo que sacar a mi familia aquí. Cuando un extranjero viene a robar aquí dice ya está robando. Yo por lo menos no estaba robando. Yo traté de por lo menos para mantener más firme a mi familia. De hecho, yo tengo, con este yo pagué la carrera de mi señora, porque mi señora estudió en Santo Tomás. Yo tenía que pagar 250 mil pesos con eso por lo menos para pagar la carrera de mi señora. Ahora mi señora termine y no puede seguir, no puede conseguir un trabajo. Tanto, tanto por lo menos, tanto, tanto está pidiendo el extranjero. Yo creo que es algo ilegal por lo menos. Si por lo menos vengo a un país para tratarme de solucionar, para tratarme de avanzarme adelante, por lo menos. No sé por qué me está privacitando quitar mi auto, por lo menos. Yo no soy un delincuente. Yo no soy un delincuente. Por lo menos, entonces, si me quitan la auto y dicen, ¿sabes qué, señor? Ya, hoy día te da el chance para próxima no tener que seguir así. Pero para lo menos de un día ahora a otro me dicen, no, no tenía, no sé qué sentido tiene eso. Yo estoy pagando, yo estoy inscrito en el servicio de impuestos internos. Entonces, si todos son ilegalmente, el servicio de impuestos internos estoy pagando casi 60 mil pesos todos los meses, por lo menos para ser legal, porque no sabía si por lo menos ocupando a la persona es ilegal. Entonces, la encomienda, yo pregunto al servicio de impuestos internos, aquí en Chile, dice por lo menos aquí si son transporte, yo puedo inscribirme normalmente y pagar el impuesto de lo que gané todos los meses. Entonces, yo lo hace. Entonces, por lo menos si el gobierno, no sé si el transporte, necesito ver, puede subir por lo menos con mi root, 25-0, 22-101, por lo menos subir por el servicio de impuestos internos, va a haber todos los datos que estoy pagando todos los meses. Entonces, ¿por qué estoy pagando servicio, por lo menos si sabe que es ilegalmente? Lo tiene clarísimo. Me encanta su argumento. Yo estoy pagando, yo tuve casi tres años pagando una carrera de 250 mil pesos para mi señora en Santo Tomás. Y todavía mi señora lleva casi seis meses no puede encontrar trabajo, por ser extranjero. ¿Qué estudió tu señora? Lo abusaron a mi señora por lo mismo. Lo hace para trabajar como auxiliar. ¿Qué estudió tu señora? Técnico de enfermería. Tres, tres años. Porque tú, por la pandemia, tenés que cerrarlo. Pero ahora mi señora está aburrido y está a punto de matarse a sí mismo porque no puede encontrar trabajo. Y por eso nosotros hoy día, con lo que tú dices, quizás te podamos ayudar. Te quiero agradecer tu testimonio.